5 Bueno señores y le estamos dando seguimiento a un supuesto rumor de pago que viene encabezando la empresa de Wilkin García Peguero Mantequilla. En el día de hoy le hicieron un pago personalmente a uno de los inversionistas de la empresa de 3.14 inversiones por un allegado a Wilkin García Peguero quien le entregó el dinero a este inversionista. Supuestamente los pagos continuarán conforme a las declaraciones ofrecidas en ese mismo instante donde le hacían la entrega del dinero invertido a través de la empresa de 3.14 inversiones. Por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas. Estaremos dándole seguimiento muy de cerca a esta noticia para así darle a usted y a conocer si realmente Wilkin García Peguero tiene todas las intenciones de pagarle a sus inversionistas o esto que viene realizando ahora de estos supuestos nuevo pago que ha iniciado en el día de hoy son algunas estrategias para salir de prisión. Aquí le dejaré el vídeo a continuación donde le hacen la entrega de 10 mil pesos a un inversionista y me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. Creen ustedes que esta es una nueva estrategia que está utilizando Wilkin García Peguero para salir de prisión o éste tiene todas las intenciones reales de pagarle a todos sus inversionistas cualquiera que sea su opinión déjenmela saber debajo de este vídeo en la caja de los comentarios Ok, señores, por vía de Wilkin García, pero no vía de la choquilla, por vía mía el envío, me envió a pagarle a este señor la suma de 10 mil pesos Sí, pero, oye, no vía de la fórmula, él va a seguir pagando, vía telefónica, él va a seguir llamando, no se desesperen cuál es por el recibo que va a seguir pagando, a los que sigan creyendo al lejano le va a seguir pagando, no se desesperen se está haciendo lío, porque por lío el precio no va a pagar y aún así el precio está preocupado por nuestro dinero esto no es un montaje, yo no me estoy prestando para nada, como dicen siempre él mandó el dinero y se le va a pagar cada uno de la gente que se le debe uno por uno, se va a ir llamando y se le va a ir pagando ahí le hacemos la entrega de 10 mil pesos que lo mandó conmigo para que se le pagara a este señor Bernardo, no es un montaje, ahí está él Señores, miren la muestra aquí yo soy un microempresario este señor es una inspiración de nosotros y como dice la palabra de Dios, todos vos tienen su tiempo es una muestra, yo no he creado, va a ser una placería y lo que queremos es la oportunidad de que se lo hagan, pero fuera nosotros ya y luego nos siguen a toda la gente para que vean lo que es que Dios lo bendiga y que va a resolver a todos, que nadie se desesperen que todos tienen su tiempo, muchas gracias ¿Cuándo te pedí? Yo inventí 10 mil pesos y con el sistema no los pude recibir, pero gracias a Dios no me lo prometió, mirenlo aquí en el estado porque yo sé que y siempre he creído en esa persona porque no conocemos y somos empresarios, los dos mil empresarios porque todo el mundo me conoce a mí y sabe que yo, soy una gente muy popular de este pueblo y a un preso, están provocados y le solto a todos que no se desesperen y que lo motiven y que Dios es el único que sabe y que ahí no va a pagar que lo queremos fuera Bendición para él Gracias, gracias Gracias ¡Suscríbete!